Música Cerca de 70 de nuestros héroes heridos en combate que se recuperan en el Batallón de Sanidad del Ejército Nacional son los beneficiados de la segunda etapa del programa Colombia Bilingüe que viene implementando el Ministerio de Educación Nacional gracias al apoyo de 560 extranjeros que han llegado a nuestro país para enseñarles a estudiantes de bachillerato y militares una segunda lengua. Música Es un programa que nuestros hombres están manejando ya una segunda lengua El mundo está escrito en inglés, el Ministerio de la Defensa en cooperación con el Ministerio de Educación tiene en este momento un programa con nativos de Canadá, Londres y los Estados Unidos para traer acá el inglés, en este momento tenemos cuatro profesores que se encuentran aquí dictando clases a ellos Pienso que es muy importante que todos puedan tener la oportunidad de aprender el inglés porque es un idioma muy importante hoy en día y si puede dar la oportunidad para ellos de reintegrarse y de tener nuevas oportunidades pues estoy muy en favor del programa Bueno, el objetivo de la clase es que no hay ninguna palabra de español durante la clase y que siempre están hablando en inglés y también si posible fuera de la clase De esta manera nuestros héroes no solo afianzan su proceso de recuperación sino que se capacitan para enfrentar el mundo laboral que cada vez está más influenciado por el uso de nuevas tecnologías y el dominio de varias lenguas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.